Bueno, estamos súper intrigados por saber más de esta tierna dragona que sin duda nos robó el corazón. ¡Buenas noches, Alebrije! ¡Alebrije, buenas noches! ¿Podremos comenzar ya con la entrevista? Ah, ya entendí. ¡Un telebrije! ¡Aquí estoy! ¡Alebrije, la gente te ama! Pero vamos a ponernos un poco más serios. En las cápsulas dejaste muy claro que te dedicas a la música. A ver, ¿qué género interpretas? No quiero exagerar, pero la música me permitió beber de muchas fuentes. Tanto así que en mi repertorio puedes encontrar pop, cumbia, balada, algo que se me está yendo. ¡Pérame, pérame, pérame! Ah, ok. También una ranchera, un reggaetón. Espera, espera. ¡Ah, se me olvidaba! ¡Mariachi! Alebrije, ya vi que te gusta evadir las respuestas. ¡Muy mal! Quiero que me digas, ¿trabajaste con alguno de nuestros investigadores? ¡Sí! ¡No! Es que yo no voy a encantar como un trabajo. Ok, Alebrije. Ya sabemos que tienes dragoncitos. Queremos saber cuántos. Ah, es que no sé si quién sabe si tengo dragontitos o dragontotas. De los dos, dragones, dragonas, hijos tuyos. ¿Eso sí me lo vas a decir? ¡Ah! ¡Hijo de mi pancita! ¡O de mi corazoncito! ¡Ay, no! Yo creo que esto no avanza, me contesta con puras evasivas. Así no se puede sacar ninguna pista. Yo mejor... ¿Saben qué? ¡Ahí se ven! ¡Ah! Creo que no entendió... ¡Nada! Usted es de ti, ¿verdad? ¡Jejeje!